Guamá Otro amor me enterar Voy pa' mi Cartagena Habrá fiesta buena Que desparratear Ven mi Cartagena Que la noche buena Hay que desfrotar Hay vinos y tambores Muchos pescadores Que a la mar se irán Desde Barranquilla yo voy Para Cartagena yo voy Para Cartagena mi amor Habrá fiesta buena Mi Cartagena me encantó Que desparratear Con vino y tambor Si mi luna tan buena Aumenta mi espina La quiero olvidar Y desde Barranquilla Hacia sus orillas Con tu amor te enterar Voy pa' mi Cartagena Habrá fiesta buena Que desparratear Ven mi Cartagena Que la noche buena Hay que desfrotar Hay vinos y tambores Muchos pescadores Que a la mar se irán ¡Yepa! ¡Ay va! Desde Barranquilla yo voy Para Cartagena yo voy Para Cartagena mi amor Llega, llena Habrá fiesta buena Mi Cartagena me encantó Para Cartagena yo voy Que desparratear Con vino y tambor Que rellanta va Para gozar Escucha el disco ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Está bueno! ¡Oyeme! Música Música Oye, cumbia compañera, dile que la espera, hoy mi corazón. Música Dile, dile que la quiero, dile que me muero, pensando en su amor. Música Dile, dile que la quiero, dile que me muero, pensando en su amor. Música Pienso en su labio rojo, en sus lindos ojos, que me hacen soñar. Música Dile, cumbia compañera, que en la primavera llevo mi corazón. Música Dile, cumbia compañera, que en la primavera llevo mi corazón. Música Cumbia compañera, ven y dile a mi amor. Música Cumbia compañera, ven y dile a mi amor. Música 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 Dicen que la machuera se baña en este que es dama. Música Yo quiero saber por qué, le quitaron su pijama, yo quiero saber por qué, le quitaron su pijama. Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama, dice el pueblo novelero. Si no fuera por el niño, que diablura compañero. Música Oye chica, ¿dónde vas con ese trajecito a rayas? Música Música En camisa de once rayas, se ha metido la bachuel, con su traje de parada, sin corpillo ni corsé. Con su traje de parada, sin corpillo ni corsé. Que le pongan la pijama, que le pongan la pijama, dice el pueblo novelero. Si no fuera por el niño, que diablura compañero. Música El artista colombiano, se hizo pa' conocer, con el puño de esta mano, su magnífica machué. Con el puño de esta mano, su magnífica machué. A ver, a ver, que le pongan la pijama, que le pongan la pijama, dice el pueblo novelero. Si no fuera por el niño, que diablura compañero. Música Se la puede comer el oso, que le pongan la pijama, que le pongan la pijama, dice el pueblo novelero. Si no fuera por el niño, que diablura compañero. Música 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 Muchacha, que pasa siempre por la mañana, por mi veredad. ¿Dónde vas tan apurada, quién sabe quién es el que te espera? Música Con tu pantalón rosado y ese bolso color arena, con tus tacones turqueta, ya que bien te quedas, que bien te quedas. Te llevo dentro de mi, muchacha de piel canela, no puedo vivir sin ti, porque esta ausencia me desespera. No puedo vivir sin ti, porque esta ausencia me desespera. Música Música Y se viene el bócteme tu disco. Música Música Toda tuya mi negra. Música Ahí va. Música Vólteme el disco, comadre Juana, tan amable y hace el favor. Vóltelo ya por el otro lado, que ya este lado se le rayó. Yo sé, comadre, que usted es completa, no le gusta hacerse rogar. Música Porque este lado está muy rayado, y hasta la púa puede dañar. Ay, le me gustó, comadre Juana, usted es completa, vóltelo pues. Porque este lado está muy rayado, y está de moda por el revés. Ay, le me gustó, comadre Juana, usted es completa, vóltelo pues. Pero corra, comadre, ponme el disco, que a mí me gusta solo el revés. ¡Ey! ¡Llévalo! ¡Wup! 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 ¡Aguáe! Es que una novia que yo tenía, no le gustaba sino el revés. Y a mí me trae muchos recuerdos, corra, comadre, y vóltelo pues. Si no lo pone por el otro lado, diré, comadre, más bien me voy. Y le aseguro que pierde un cliente, porque me dijo ya por favor. Ay, le me gustó, comadre Juana, usted es completa, vóltelo pues. Porque este lado está muy rayado, y está de moda por el revés. Ay, le me gustó, comadre Juana, usted es completa, vóltelo pues. Pero corra, comadre, ponme el disco, que a mí me gusta solo el revés. Ahí va, ¡oh, está la subvenida! ¡Wup! 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 Toda suya con la voz. ¡Te va, bolte, mendijo! ¡Vamos! ¡Vamos! Te soñé, te soñé y te prometí mi cariño Te busqué, te busqué, te busqué y no te encontré en mi camino Solo estoy, solo estoy, solo estoy Y no puedo guiar quien me quiera Pero tú, pero tú, pero tú tendrás mi amor hasta que muera Pero tú, pero tú, pero tú tendrás mi amor hasta que muera Ay, 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 amores Ay, 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 pasiones Ay, 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 hay de todo en la vida, tristeza y amores Ay, 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 amores Ay, 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 pasiones Ay, 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 hay de todo en la vida, tristeza y amores Eso es para ti mi sueño, mi amor Bueno, bueno, que se fue otra vez y se acaba ¡La, la, 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 Música Rosana, muñeca soñada, reina del amor Rosana, llegaste bañada por la luz del sol Rosana, muñeca soñada, reina del amor Rosana, llegaste bañada por la luz del sol Ahora, que junto tú y yo estamos Gitana, te entrego mi corazón Bailemos juntos los dos, al ritmo del corazón Bailemos juntos los dos, al ritmo del corazón Bailemos juntos los dos, al ritmo del corazón Rosana, muñeca soñada, reina del amor Rosana, llegaste bañada por la luz del sol Rosana, muñeca soñada, reina del amor Rosana, llegaste bañada por la luz del sol Ahora, que junto tú y yo estamos Gitana, te entrego mi corazón Bailemos juntos los dos, al ritmo del corazón Bailemos juntos los dos, al ritmo del corazón Así la cumbia se detona Así la cumbia se detona Bailemos juntos los dos, al ritmo del corazón 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 Voy a Luis, hasta que se apague Luis Apaguen la luz, apaguen la luz Va a bailar este cumbión Me siento feliz, me siento feliz Y ahora me voy pa' un rincón Apaguen la luz, apaguen la luz Va a chupar un traguerrón Bailando apretado, bailando apretado Este sabroso cumbión Apaguen la luz, va a bailar este cumbión Apaguen la luz, me siento feliz Apaguen la luz, va a chupar un traguerrón Apaguen la luz, y ahora me voy pa' un rincón Apaguen la luz, apaguen la luz Va a bailar este cumbión Me siento feliz, me siento feliz Y ahora me voy pa' un rincón Apaguen la luz, apaguen la luz Va a chupar un traguerrón Bailando apretado, bailando apretado Este sabroso cumbión Apaguen la luz, va a bailar este cumbión Apaguen la luz, que me siento sabroso Apaguen la luz, va a chupar un traguerrón Apaguen la luz, y ahora me voy pa' un rincón Ahora sí Sí, 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 sí Oye, en tu veinte, en tu veinte Ay, ay, a la luz Ay, ay, a la luz Me hace sufrir la soledad Mi corazón, que eres de allá Te fuiste lejos de mí, me dejaste Como el tirano más vil, me trataste Y ahora sufro yo, y pago sin cesar Y no sé dónde ir, no sé dónde parar Y ahora sufro yo, y pago sin cesar Y no sé dónde ir, no sé dónde parar Me hace sufrir la soledad Mi corazón, y eres capaz Y no supiste cumplir tu promesa Lo que guardaste para mí, fue sorpresa Y ya no caben más heridas de puñal Aquí en mi corazón, pues tú lo destrozaste Y ya no caben más heridas de puñal Aquí en mi corazón, pues tú lo destrozaste Me hace sufrir la soledad Mi corazón, y eres capaz Te digo que me hace sufrir la soledad Mi corazón, y eres capaz Mi corazón, y eres capaz Mi nena, mi nena, que me hace sufrir la soledad Mi corazón, y eres capaz Ay, ay, ay No me cansaré de besar tu boca y el dejarte De sentir caliente y de tenerte junto a mí Mira a la gente caminando No me cansaré de besar tu boca y el dejarte De sentir caliente y de tenerte junto a mí Mira a la gente caminando Tiene problemas, quiere amor Están buscando el renacer de la vida Y yo sembrar en tu vientre En donde nacen flores buenas Para que hagan en este mundo la humanidad No me cansaré de besar tu boca y el dejarte De sentir caliente y de tenerte junto a mí No me cansaré de besar tu boca y el dejarte De sentir caliente y de tenerte junto a mí Yo nunca voy a dejarte porque te quiero Y sé que me amas como yo Tu corazón y el mío forman un corazón ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? Esta frágil la mujer que aunque ella se encuentre amando Si uno la está enamorando le dice déjame ver ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¡Ajá! ¡Bum! ¡Ahora, Paya! ¡Rosa! ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? Esta frágil la mujer que aunque ella se encuentre amando Si uno la está enamorando le dice déjame ver ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste mi vida ¿Quién me alumbrará? ¡Vamos allá! Gracias a Dios, ya no debes volar Gracias a Dios, ya no debes volar Y yo me hice el muerto un día Y yo pasaron por radio Vinieron a mi corsario a todos los que les bebían Al sentí la gritería Hoy yo no iba esperando A Dios iba preguntando Si iba aclarando el asunto Le retaban al difunto y lo iban perdonando ¡Ven con la glora! Gracias a Dios, ya no debes volar Gracias a Dios, ya no debes volar El último de los dos Era bastante por el niño Pensía que tenía morir Así que la Virgen lo amparaba Lo consulté con mi almohada Pa' que se aclare el asunto Hoy le retaban al difunto y lo iban perdonando ¡Húyete, Lula! Gracias a Dios, ya no debes volar 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 Yo me hice al muerto un día Y nos pasaron por radio Vinieron a mi corsario a todos los que les bebían Al sentir la gritaría Al sentir la gritaría Hoy uno que iba esperando A Dios, ya no debes volar A Dios, ya no debes volar A Dios, ya no debes volar Era bastante por el niño Decía que tenía morir Y la Virgen lo amparaba Lo consulté con mi almohada Pa' que se aclare el asunto Hoy le rezan al difunto Y lo vives perdonando Gracias a Dios, ya no debes volar Gracias a Dios, ya no debes volar ¡Hula! Ya suena la pena danza Que todo quiere bailar Escuta a tu ritmo negro, papá Mira que sensacional Fue venera tu cintura Y lleva bien el compás Que con el ritmo pleno gozar Y danza sensacional Escucha a tu patura sonar La baila de frío está Ya baila la pena danza La pena para gozar Mueve enera tu cintura Y lleva bien el compás Que con el ritmo pleno gozar Mi danza sensacional Y por eso ¡Hula! Esta es mi danza Para gozar lo negrona ¡Hula! Mira que, mira que Para gozar lo negrita ¡Hula! Esta es mi danza Para gozar lo negrona ¡Hula! Esta es mi danza Para gozar lo negrona ¡Hula! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!